En las principales ciudades del Estado, Mazatlán también mencionó, ¿le apuestan ustedes a alianzas ciudadanas amplias y a una alianza con más partidos para el próximo proceso? Pues mira, de entrada yo creo que al interior del PAN hay buenos activos, mujeres y hombres, con muy buen perfil para poder buscar cualquier candidatura. De saque es lo que yo puedo decir, hay perfiles suficientes adentro, pero también nunca nos negamos a que perfiles ciudadanos, que no sean militantes, pero que tengan calidad moral, puedan incursionar en cualquier candidatura del PAN. El PAN es abierto, el PAN es de los ciudadanos al final de cuentas. Entonces obviamente hay que valorar los perfiles, tanto al interior como al exterior, y en el PAN estamos abiertos a que se puedan hacer cualquier alianza con la sociedad, cualquier alianza con cualquier sector de la sociedad que quiera lo mejor para Mazatlán y lo mejor para Sinaloa. ¿Qué opinas del crecimiento de la oposición en nuestro país? Ya lo decías, la marcha que hubo no solamente fue en el DF, se expresaron en muchos estados y aquí en Sinaloa también hubo en Culiacán, en Mochis, y no sé si por aquí por el sur también hubo marchas en contra del gobierno federal, ¿verdad? Sí, por aquí se declaró desierta por el tema del maratón. Obviamente no toda la ciudad estuviera en el maratón como Mazatlán, pero en la mayor parte de las ciudades importantes del país, en Monterrey, por ejemplo, hubo una gran concentración, y en otras ciudades, pues es la inconformidad, la inconformidad la que genera este tipo de manifestaciones. Nosotros celebramos que sean manifestaciones pacíficas, que no se hagan ningún daño, creo que para expresarse esta es la manera, de manera pacífica, de manera tranquila, sin ofender, sin poner en peligro a nadie, y esa es la manera en la que podemos despertar como sociedad de este camino tan tortuoso que ha sido este primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sobre el gobierno municipal, ahorita que está dando una conferencia el químico en el Congreso, impulsado por la mamá de la diputada Merari Villegas, que es la que lo empuja para precandidato a gobernador, le está abriendo la tribuna en el Congreso al químico, precisamente en un tema de transparencia que él no le hace honor a ese tema. Sí, pues es la antítesis de la austeridad del presidente municipal. ¿Cuál austeridad? Si se compra una camioneta de un millón cien mil pesos y va a hablar de la eficiencia en el manejo de los recursos, cuando no ha habido obra, cuando la obra pública directa ha sido de las más bajas de los últimos cinco años. Entonces, pues lamentable, lamentable que el Congreso también se preste a eso. Al final, pues nos da risa, la verdad, que inviten al presidente municipal, que yo les digo que es el mejor meteorólogo que hay en el mundo, porque cada que él no está, llueve en Mazatlán, siempre está ausente, nunca está presente cuando hay lluvias, cuando hay algún siniestro meteorológico, siempre está ausente, él brilla por su ausencia, y al día siguiente o a los dos días aparece tomándose la foto con la gente, como si en realidad él estuviera al pendiente de las mazatlecas y de los mazatlecos. Entonces, digo, solamente el día de ayer despreció estar en el Maratón Pacífico. Entonces, eso habla de la falta de interés del presidente municipal. Según él, es muy promotor de Mazatlán y le gusta promover el destino turístico y el maratón, pues es un escenario inigualable para poder promover a Mazatlán y está ausente, y está ausente porque en realidad al señor no le interesa ser presidente municipal. Ahí lo que le interesa es andar de viaje, y yo creo que no conoce México porque se anda paseando por todos lados. Y en cuanto a su aspiración a ser gobernador, pues, no imagínenselo si de presidente, pues no da el ancho, imagínenselo de gobernador, pues pobrecito Sinaloa. Bueno, pues es testimonio aquí, formación de Mazatlán en Sinaloa.